hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta compra que hice el día de ayer en la tienda de target tenemos buenos especiales de hecho tenemos dos promociones una que es con los detergentes entre otras cosas donde si compras tres productos te dan una tarjeta de regalo de 10 dólares y otra promoción con productos de belleza es que si gastas 25 dólares te dan una tarjeta de 5 dólares y este es un cupón que tienes que hacerle clip y mandarlo a tu cuenta para que te den esa tarjeta de regalo de 5 dólares la promoción de los detergentes o los avisantes entre otras cosas ese no es un cupón simplemente es una promoción que tiene ahorita la tienda así que no necesitas buscar cupón y yo aproveche esas dos promociones aquí solamente usé cupones digitales entonces cualquier persona lo puede hacer y ya saben tenemos reembolsos con ibota y shopkick swag box ibota nos dio el midweek bonus a mí me dio que si hago seis reembolsos me da tres dólares extras y con esta compra lo acomplete chequen sus cuentas para ver que recibieron ustedes y espero ir aquí traerles ideas para que ustedes acompleten esos bonos y pues vamos a empezar con esta compra vamos a empezar con los productos que no son parte de promociones como ese la salsa para pasta de la marca ragu esa están en mi tienda 229 y recuerden los precios varían de estado en estado yo vivo en el y no mis precios son más caros bueno por dos son cuatro 58 y bote está dando 50 centavos por cada una así que me dio un dólar y swag box está dando dos dólares cuando compras dos al final quedan a unos 58 por dos o 79 centavos cada una esta compra también la puedes hacer en la tienda de walmart pues los precios van a estar un poquito más baratos ahí agarré también una caja de sopa de la marca craft a 99 centavos y botada 35 centavos y brand club da 5 centavos dejándomela a 59 centavos agarré aquí una crema para para café de la marca califia es esta a 4 49 aquí brand club yo tomé un cuestionario que me iba a dar tres dólares y la aplicación de maryfield está dando por esta marca 50 puntos por cada dólar que gastes como gaste cuatro dólares aquí medio 200 puntos que equivale a 20 centavos dejándola a 1 29 ahora esta marca de califia es cara pero marcas que me asienta bien a mi estómago y pues tengo que aprovechar cuando hay cupones o buenas ofertas agarré también un jabón de la marca 7th generation éste está en la 2 89 cheque en sus tiendas porque hay liquidación hay algunos que están más baratos pero yo me fui por este ya que yo tomé un cuestionario de brand club y recuerden con brand club los cuestionarios si toman un cuestionario de tres dólares tienen que agarrar un producto de tres dólares para arriba que sea calificante en este caso yo agarré un cuestionario de 275 pues tenía que agarrar un producto que costara 275 o más entonces agarré este a 2 89 aquí shop kick está dando 420 kicks con kicks por escanear y comprar que equivale a unos 68 y pues la el cuestionario de 275 con brand club me sale gratis con ganancia de 1 54 agarré unos lápices de la marca vick a 2 39 brand club tomé un cuestionario de 1 75 dejándomelas a 64 centavos aquí agarré la promoción de los detergentes que es compra tres te dan una tarjeta regalo de 10 dólares agarré un suavizante de la marca snuggle a 11 59 ya la aplicación de coupons puntocom tiene un reembolso de 1 25 y yo tomé un cuestionario de brand club de 2 dólares agarré un detergente de la marca 10 con 49 tomé un cuestionario de 2 dólares en brand club agarré un persil a 12 con 49 tenemos un cupón digital de 10 por ciento de descuento y un cupón digital de 2 dólares también cupos puntocom tiene reembolso de 2 dólares por si quieren agarrar otro en brand club tomé un cuestionario de 2 50 para el persil bueno recuerden mis precios son un poquito más altos ustedes pueden tener más bajo el precio en estos productos por estos tres productos se me totaliza 34 57 después de los cupones del persil y el descuento de 10 por ciento esto me baja 31 68 aquí yo recibí 10 dólares en una tarjeta de regalo por target 1 25 por cupos punto con la aplicación 650 por parte de brand club y me queda esto al final a 13 93 o 4 64 por producto precio que no se me hace tan mal considerando que en primera son las botellas grandes y pues simplemente el persil cuesta 12 con 49 y ese es el detergente favorito para mí entonces como les digo mis precios son más altos ustedes tienen precios más bajos les puede salir un poquito más económico pero aún así 4 64 no se me hace mal precio y pues yo usé tarjetas de regalo que he agarrado con aplicaciones para pagar entonces pues yo en esta transacción no pagué nada de mi bolsa bueno pues ahora vamos con la otra promoción que tenemos que es el de gasta 25 y te dan una tarjeta de regalo de 5 dólares aquí hay varios productos calificantes ustedes pueden agarrar los que ustedes necesiten o tengan cupones para ellos yo me fui con estos porque tengo estos son los productos que yo quiero y me iban a salir económicos ya que tenemos reembolsos con ibota y brand club bueno pues agarré un jabón de manos de la marca dial a 329 no hay cupón que yo sepa al menos yo no tengo pero la aplicación de brand club tomé un cuestionario de 3 dólares así que me va a salir a 29 centavos agarré una colgate a 2 a 3 99 tenemos cupón digital de 2 dólares dejando la 1 99 y brand club tomé un cuestionario de 2 50 así que esta pasta me va a salir gratis agarré también ya saben mi maquillaje favorito de la marca maybelline a 6 99 tenemos cupón digital de 2 dólares dejando la 4 99 tomé un cuestionario de brand club de 2 75 y ibota está dando 2 dólares entonces ahí está maquillaje me va a salir en centavos agarré también aquí un champú de la marca nadie nadie morder estos están a 7 99 no hay cupón pero ibota está dando 4 50 de reembolso agarré también una agua que es como para limpiar el pelo a 7 99 igualmente ibota está dando 4 50 y al comprar estos dos te da un bono de 50 centavos aquí por esta compra de estos cinco productos antes de cupones es de 30 con 25 después de los cupones que usé con el colgate y el maybelline baja a 26 25 aquí recibía la tarjeta regalo de 5 dólares por target brand club medio 8 25 y ibota medio 11 50 así que al final después de todo eso estos cinco productos me salen a un dólar con 50 centavos por cinco productos superprecio porque pues llevo esa marca de navio mothers que cuesta 8 dólares y tengo curiosidad de probarla entonces me gusta que podemos obtener productos que salieron nuevos al mercado o que están caros y pues tenemos curiosidad de probarlos y pues estas aplicaciones y cupones nos facilita es bueno también aquí lo que agarré fue un jabón de trastes de la marca 9 elements eso están a 5 99 alguien nos dio el domingo un cupón de cinco dólares de descuento para 9 elements para producto de 9 elements ya sea el jabón de trastes en spray o el refuel ahora el cupón ya lo quitó target de la aplicación pero si tú lo mandas es a tu cuenta todavía sirve esa transacción yo la quise hacer sola porque no estaba segura si se iba a descontar ya que lo quitó y pues si lo descontó descontó cinco dólares a saliendo me esto de 5 99 a tan solo 99 centavos están los otros productos que es el refuelo que esos cuestan 4 99 si lo encuentras pues te va a salir gratis pero en mi tienda ya no había el total por estas tres transacciones que yo hice es un total de 85 85 con 16 antes de cupones después de cupones 73 con 89 recibe 15 dólares en tarjetas de regalo por los detergentes 10 dólares y los productos de belleza 5 y vota me regresó 15 85 ya incluyendo el bono de 3 dólares shopkick me dio 1 68 con la aplicación me dio 1 25 swine box medio 2 dólares y brand club medio 22 dólares con 30 centavos haciendo en reembolso 58 con 8 al final esta compra me salió en 15 81 o un dólar con 5 centavos por producto súper precio porque uno con 5 por los detergentes o el suavizante me encantó este precio bueno pues aquí les dejo las fotos de los recibos para que vean y pues cualquier pregunta que tengan sobre esta compra o las aplicaciones que menciono en los vídeos o cualquier pregunta que tengan déjenme abajo en los comentarios para poderlos ayudar bueno pues con esto llegó al final del vídeo me despido que estén bien nos vemos para el próximo vídeo